Hola amigos reciban un cordial saludo desde aquí de la finca Tierra Fértil estamos haciendo un vídeo en el que les vamos a explicar cómo pintar los árboles para protegerlos de que los hongos, el hongo más que todo de la antragnosis que he explicado en varios de los vídeos, ingrese aquí a nuestro tronco principal y nos cause daños como los que ya hemos visto que causa este hongo hemos encontrado una forma mucho más práctica y mucho más rápida de utilizar lo que es una bomba de espalda normalmente de palanca que lo que hace es pintar muy bien, aquí miramos rinde aproximadamente 3 o 4 veces más que pintar con una brocha es muy rápido y miramos cómo queda nuestro árbol pintado aquí podemos mirar lo que van a utilizar si quieren hacer la pintura como les digo es muy bueno para proteger lo que son los troncos van a utilizar una pintura de color blanca, azul clara, verde clara tipo 1, que sea de agua y van a mezclarlo con un fungicida el fungicida que ustedes quieran utilizar preferiblemente que sea en líquido ¿por qué el líquido? porque de pronto un polvo o tienen que hacer la... primeramente la mezcla a ver si de pronto no se corta porque hay muchos productos que se cortan y quedan grumos por lo tanto van a tapar lo que es la boquilla esto es una boquilla tipo avioneta que se le tapa los 4 huecos y se le deja solamente uno para que no desperdicie tanto, digamos, tanta pintura hacia los lados entonces van a hacer lo que es esa mezcla las dosis, pues las dosis deben ser bien cargadas digamos así por litro de fungicida deben aplicarle por lo menos, por lo menos unos 20 centímetros por litro para que quede bien concentrada la dosis 20 o 40 centímetros para que quede bien impregnada aquí y eso haga pues que el hongo cuando quiera ingresar aquí no entre entonces esta es la forma como se debe pintar aquí les voy a explicar de esta manera miramos que rinde mucho más que con una brocha es muy importante pintar los árboles de pronto tengan problemas de algún barrenador del tallo o algo más que todo en aguacate le pueden aplicar lo que es un insecticida y pueden hacer lo que es esta pintura aquí podemos ver no tiene causa de daños en cuanto a lo que son aquí acercamos bien la cámara a estas florcitas pequeñas que podemos ver aquí no causa daño ya hemos hecho la experiencia ya hemos pintado árboles anteriormente y no causa ningún daño a lo que son los brotes de floración nuevos miramos que rinde mucho más queda el árbol bien pintadito pueden pintarlo hasta una altura como este en protección de lo que es el tronco principal ya que cuando utilizamos lo que son los fungicidas foliares a estas partes de aquí ya le caen lo que son los fungicidas con la fumigación y va a haber un buen control aquí también podemos aplicarle aquí alrededor así un poquito a la patica del árbol para que se vaya un poco hacia allá y proteja lo que es el lado de la raíz si quieren utilizar lo que es productos orgánicos aquí para la pintura pueden devolver un caldo sufocálsico o un caldo, sí, un caldo sufocálsico con la pintura y pueden hacer la mezcla también en protección de lo que es con un producto orgánico ahí miramos como queda queda bien pintadito el árbol queda protegido aquí ya le impide que el hongo de la antragnosis entre ahí pueden hacer después otras aplicaciones de pintura y fungicida cada 4 o cada 5 meses pueden seguirle aplicando así y van a tener protección del árbol y van a impedir que los hongos se ingresen al tronco entonces ha sido un video mucho más importante que le hemos hecho acerca de esto de la pintura aquí aproximadamente he gastado unos medio litro menos de medio litro en esta pintura de este árbol y nos ha rendido mucho más entonces nos seguiremos viendo aquí en esta finca o en otras fincas distintas haciendo videos acerca de lo que es la importancia del cultivo de la guanábana y muchas cosas que se le deben hacer al árbol entonces muchas gracias no olviden compartir estos videos y darles like si los videos les gustan y suscribirse al canal muchísimas gracias